El gobierno federal buscará una relación de respeto y apoyo con la Universidad de Guadalajara en el rectorado de Ricardo Villanueva. El delegado de Programas para el Desarrollo, Carlos Lomelí, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está comprometido con la educación de Jalisco y que buscará abatir sus rezagos. Nosotros seremos respetuosos y vamos a impulsar todo aquello que venga a beneficiar la educación en Jalisco, todo aquello que nos permita que los jóvenes tengan un espacio donde puedan ellos perseguir y buscar sus sueños. Y no es la excepción en la Universidad de Guadalajara. El delegado federal aseguró que entienden las necesidades presupuestales de la Casa de Estudios, por lo que no van a ignorar el déficit en el subsidio federal que recibe. Aclaró que con el diálogo encontrarán alternativas para crecer los espacios en la educación media superior y superior. Esto es como todo lo que está sucediendo en el país. Esto es un tema de que nos sentemos, el gobierno federal con las autoridades universitarias, hagamos una revisión de los recursos, cómo se están utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder ver la posibilidad de que subsidiemos más en la medida que haya más espacios para los universitarios. Carlos Domelí señaló que independientemente de la creación del sistema de universidades Benito Juárez, en Ayotlán, Tecolotlán y Tomatlán, seguirá el apoyo para la Universidad de Guadalajara, a fin de aumentar la matrícula en Jalisco. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.